24 muertos y más cadáveres que forman la repisa Inicia la técnica verbal, explosiva lírica Contraflujo, comienza la cadena rítmica No sé qué piensan, esas cadenas que dicen que informan Y vagan mierda, todos están felices con su cobertura También de mierda, y mientras tanto escupo en el retrete Avergonzado de que los pendejos de mi escuela digan Que sus primos son cadetes, basura, así los llamo Desinformando con corresponsales, se sienten los amos Y que me dicen del insulto, que se creen capaces Lo llamaría milenaria técnica de abuso Mi flow pega en tu cabeza y ni siquiera está codificado en ruso Insulso, pendejo, estudié comunicación y quiero darle luso Amplificando mi vocabulario los expulso Buscando la verdad, está sucia, lo sé Pero sigo manteniendo mis palabras en este curso Y me acompaña el once, micrófono dispuesto Y sigue el freak, dominando con sus discos Haciendo su discurso, quiero que sepas una cosa Te informo, sujeto mi micrófono Oh si, ha comenzado la tercera guerra Agradeceselo a un acólico de mierda Que guarda más aprecio a su perro Que a los recursos naturales de mi tierra Es mi manera, con unos cuantos dirigentes a su izquierda Disfaza crímenes de guerra Buscas ganar un título en mi libreta A ti y a toda tu familia, hijos de perra Olvida, olvida lo que has visto Mi libertad está sesgada Y ahora juzgada por el genocidio El mundo, el tribunal, el juez es la milicia Y en cadena se transmite esta grave injusticia Olvida, olvida lo que has visto Mi libertad está sesgada Y ahora juzgada por el genocidio El mundo, el tribunal, el juez es la milicia Y en cadena se transmite esta grave injusticia Sí, 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 contraflujo de nuevo en tu oído Ahora soy testigo de cómo la muerte se transmite vivo Por el sentimiento de sometimiento Siempre es exclusivo al poder El más peligroso virus Cómo se conserva la paz Por medio de una bomba de mil doscientos kilos Títeres sin respuesta Dependientes al movimiento de los hilos Ríos de sangre Inundan a países asolados por el hambre Dejando montañas de cadáveres Siguiendo la ruta de un misil atravesando mares Destrucciones transmitidas en horarios estelares Infames por su propaganda Injustificando como el capital es el que manda Injustificando al imperio que se expanda Apaga el noticiario o apaga CNN Manipulan la verdad, pueden comer pene Sonido líquido se encuentra en esta casa Nadie que nos frene Lo real se toma en serio Sigo analizando y aumento mi criterio Conclusión, el eje de maldad Conformado por las capitales del imperio Se dio el unilateral, el ilegal conflicto Nadie se da cuenta al final Nadie está el invicto Por tener el hacha de poder El dominio, la ganancia Apaguen esas cámaras, empieza la matanza Esto solo es la punta de la lanza Que atravesará el corazón de la tierra Entenderán cuando llegue la crueldad de la guerra charra Karra 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 Karra